Tras indagaciones por parte de los agentes, se determinó que el día del crimen varias personas viajaban en un taxi informal y al parecer se dirigían a realizar una transacción de drogas. Al llegar a la comunidad de Cristo Rey en Puerto Viejo de Sarapiquí, fueron sorprendidos por una ráfaga de balas. Producto de esta, fueron heridos dos adultos y una menor de edad. Además, fue declarado fallecido un taxista informal de apellido Casanova Rieta. Tras las indagaciones, los agentes detuvieron este martes en su casa de habitación a un hombre, identificado con los apellidos Vega Pérez, quien es de nacionalidad costarricense y conocido con el alias de Yigüirro. Consiste un allanamiento que se ocurrió en una casa de habitación en el sector de Cristo Rey de Sarapiquí. El objetivo del allanamiento era lograr detener a una persona involucrada en un asunto de sicariato que ocurrió en el mes de enero, a principios del mes de enero de este año, siendo que él junto con otra persona viajaba en una motocicleta y atentaron contra un vehículo dentro del cual viajaban varias personas. Como producto del atentado muere el conductor del mismo y hay varias personas que le están heridas. También el OIJ de Sarapiquí en horas de la noche de lunes había detenido por este mismo caso a José Miguel Rayo Castro, quien es nicaragüense y conocido con el alias de Guapote. Anoche se logró la atención de la primera persona y el día de hoy terminamos con ese allanamiento y logramos detener a la segunda persona. Ambos son masculinos y fueron reconocidos por las víctimas. ¿Cuál sería el móvil? ¿Tiene que ver con drogas? ¿Con qué tiene que ver con drogas? La ley de investigación va dirigida con tráfico de drogas. Los dos hombres fueron presentados ante el Ministerio Público con un informe para que se determinen las medidas cautelares.